Llegó el momento de estrenar La Bestia en pista. ¡Vamos a darle! ¡Lo logramos! ¡Qué pasó, Ricosuaves! ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? Así es, como lo leyeron en el título del video, el día de hoy le vamos a dar a lo más divertido del planeta. La velocidad. Tenemos autos. Y tenemos motocicletas. Vienen llegando los bombones. ¡Mira! ¡Wow! Los dos Bull, el auto mexicano. Bull, un Mastretta. ¡Viva México, cabrones! Los dejo porque es momento de que le peguemos unas vueltas a las motocicletas. ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Ya se vio! ¡Ya se vio cómo se le da! ¡Vamos a darle a la Kawasaki Ninja 636! Motor más pequeño, pero creo que va a ser mucho más fácil para doblar, juguetear. Ya hablamos del full system en otro video. ¿Puedes echarle unos jales para que lo escuchemos? ¡Ah! Ni se escucha el supercargador. Bien. Oye, también trajiste tu Kawasaki 600, ¿verdad? ¿Qué tal sentiste la diferencia? Ah, trae la firma del Verde. Señor, qué suerte tienen algunos. Vale más, así vale más. Este es full fibra de carbono, pero es 2015, ¿cierto? 2018. 2018. ¿Sentiste alguna diferencia? El motor, a lo mejor si cuando aceleras, si tienes más fuerza como en el motor nuevo, que en este que ya tiene... Este trae reprogramación, trae 250 caballos, ¿cierto? Así es. Trae repro y trae el Power Commander. ¡Ah! Hubo dos, hubo dos que nos pegamos y ahí íbamos, ¿verdad? Ahí íbamos, Mariquito. Yo tengo una repa, tú la tienes nueva, es show oferencia. Papi, eres duro, ¿eh? Llegó el momento de estrenar La Bestia en pista. ¡Vamos a darle! Ya tenemos uno por ahí, para que nos vea la rodillita. Y este aquí adelante, vamos a ver qué tal. Team Kawasaki Capital. ¡Vamos! ¡Vamos, pinche Kawasaki! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya probamos motocicletas Es momento de sumirnos a un vehículo Este es el paraíso de las placas de Morelos ¡Se los digo! ¡Wow! ¡Qué es este hermoso! ¡Vean esto! ¡Uy! ¡Me gusta que este McLaren tiene colmillito! ¡Uf! ¡Rin cromado en el Ferrari! ¿Interiores blancos? ¡Uf! ¡Buen gusto tienes, mi pana! ¡Ulala! ¿Pokemones en una cura? ¡Qué buen gusto tienes, mi hermano! El Mastreta El auto mexicano Pintado a mano Jorge, Jacobo y María en Oaxaca ¡Miren esta belleza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué diferencia donde frenas en coche A cuando frenas en moto! ¡Anda, perro! ¡Ándale! ¡Del Laredo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Y del Laredo también! ¡Oh, perro! ¡Re del Laredo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se va esta vaina, eh! Trae buenas manos este piloto ¡Vámonos! 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 No puedo creer como este cabrón Es un Mastreta De hace un chingo de años Con muy poquitos caballos Está pulviendo varios porches, eh Llegó el momento de darle al vehículo Ahora sí El encargado ¿Dónde está tu casco, güey? ¿Estás de acuerdo que debes de confiar Por completo en tu amigo? Para dejarlo manejar tu auto En un día que tú Ni siquiera lo vas a manejar Yo no meto las manos al fuego Por nadie Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos No, yo por este güey El coche sí confío Drive No, primero hay que ponerlo en track Cinco segunditos ahí Nos dice que estamos en el track Que estamos ready Pero tenemos que calentar las llantas Porque están friotas Uno diría, güey Después de correr moto Ya no deberías de tener miedo Sí me da miedo Me da miedo este Que le peguen al cochecito La verdad Vamos a ver Ahí viene un bull Vamos a ver contra el bull Ahí viene Pero las motos no te puedes colear Pero puedes tocar rodillas Santa madre Santa madre Qué coche tan chingón Está divertido Una pinche mafia japonesa, papá Ya te la sabes Mexicana Que si, mexicana Que si el Honda Que si la Kawasaki Aquí Japón es lo que manda, papucho A la madre, eh Anda mucho más duro Que los R8 que hay, güey Eso está cabrón Unos momentos después 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 ¡Lo logramos! ¡Rompimos la barrera de los 300 kilómetros! Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? No sé si 301, 302 Pero oficialmente llegamos a 300 kilómetros En algún medio de transporte en mi vida Nunca había pasado ¡Qué perra, qué perra locura! ¡Madres! ¡No mames! A esto es a lo que me refiero cuando digo Que las motos son mucho más divertidas Sí, los coches estuvieron increíbles Vas mucho más tranquilo Puedes ir escuchando música Poniéndolos limpia para brisas Pero en la moto va full Los autos rápidos llegan a 2, 30, 2, 40, 2, 50, 2, 60 Las motos le pegaron a los 300 kilómetros por hora ¡Qué pinche día! ¡Qué experiencia! ¡A la madre! Vamos a agarrar, antes de irnos Nuestra deliciosa Waterpits ¡Claro que sí! Papucho, nos vemos Por si se preguntan Él es el maestro Quien venía en esta Justo delante de mí ¡Aaay! ¡Aaay! Pero ahí va No, güey, no Díges bien Como que te estás Por querer acelerar, güey, te estás pasando, güey, de las frenadas. Entonces no entras fluido. Vieras ir mucho más rápido. Pero, güey, vas bien, güey. Algún día le voy a dar como tú. Cuídate, bro. Gracias, papi. Que te vaya bien. Gracias, papi.